En febrero hemos hablado y mucho de especialidades de enfermería. Primero por la celebración del examen para obtener una de las 994 plazas EIR. También porque se están dando los primeros pasos para la creación de la Asociación de Enfermería Pediátrica de la Comunidad Valenciana. Y por la polémica respuesta de la consellera a una pregunta realizada por CECOBA sobre la catalogación de puestos de trabajo para enfermeras especialistas. De estos y otros muchos temas hablamos en el informativo de CECOBA de este mes de febrero. Bienvenidos. El 28 de enero tenía lugar la prueba de acceso a la especialidad. Hasta llegar aquí han sido muchas las horas de esfuerzo. El 24 de marzo se publica la relación definitiva de resultados. La Asociación de Enfermería Pediátrica de la Comunidad ultima su constitución tras haber celebrado una primera reunión. Son muchas las profesionales con esta especialidad que de momento no puede cursarse. Las vacunas frente a la neumonía, la gripe o la tosferina aplicadas en el adulto han demostrado ser muy efectivas. Del calendario de vacunación en el adulto sano o con comorbilidad se ha hablado en una jornada organizada por CECOBA. Sí, es la primera vez que me presento y le he dedicado unas ocho horas al día, desde el mes de julio hasta ahora. Días de cuatro horas, días de cinco, de seis, depende del trabajo también. Es mucho tiempo, muy duro y sin mucha incertidumbre porque no sabes cómo va a ir. El año pasado vais a estudiar en Mogolló, le digo, estaba comentando a la misma amiga, los dos estudiaban en Mogolló y no negué manera. El meu examen es Traure Plaza de Matrona y parte ya tres años intentando, o sea que ya. Han sido muchas las horas de estudio y muchas ilusiones puestas en un examen de 225 preguntas más 10 de reserva. Cada año por estas fechas se celebra el examen de acceso a los estudios de la especialidad, el EIR. En la Comunidad Valenciana hay disponibles 84 de las 994 plazas convocadas este año. La relación provisional de resultados se publica el 28 de febrero y la definitiva el 24 de marzo. El Ministerio de Educación ha abierto un plazo permanente para la presentación de solicitudes para el cambio de título de aquellas enfermeras que poseen un título de especialista de las especialidades que han sido suprimidas y desean que se les emita un nuevo título de especialista con la nueva denominación. Es la consecuencia de una sentencia emitida por el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre ante un recurso contencioso presentado por el Consejo General de Colegios Veterinarios de España. A partir de ahora los pacientes deberán autorizar la presencia de estudiantes en su proceso asistencial. Así figura en el protocolo aprobado recientemente por el Ministerio de Sanidad sobre el derecho a la intimidad de los pacientes frente a los estudiantes y residentes de Ciencias de la Salud. Respecto a los residentes no están obligados a ello, pero el protocolo exige que no haya más de tres residentes por paciente en el proceso asistencial. Por tanto, sí será necesario pedir consentimiento para los puestos adicionales. Además, el protocolo detalla que los pacientes tienen derecho a saber que hay alumnos en formación presentes en su proceso asistencial, por lo que estos deben llevar una tarjeta identificativa. Y la Asociación de Enfermería Pediátrica de la Comunidad Valenciana ha mantenido una primera reunión. Se trata de uno de los primeros pasos hacia su constitución. Sus objetivos son claros. Primero la educación de puesto. Luego hacer una bolsa de trabajo específica porque los niños corren el riesgo. Y poner al paciente en riesgo a un niño es muy grave. Luego nos encontramos que tampoco en Valencia no hay plazas de ir de enfermería pediátrica. Y luego tenemos, por ejemplo, muchísimo que unificar en protocolos y actuación en todos los ámbitos pediátricos. Sobre la catalogación de puestos de trabajo para la enfermería preguntó el presidente de CECOBA, José Antonio Ávila, a la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón. Esta fue su respuesta. Los sindicatos nos están ayudando a ver qué decisión tomar. Porque puede ser algo beneficioso, pero todo tiene sus pros y sus contras. El catalogar especialidades puede hacer atrapar a los profesionales en esa especialidad y que no tengan movilidad. Pero en todo caso yo creo que en el punto merdio estará la virtud y espero que podamos llegar a un acuerdo en el futuro de cómo ver esas categorías en enfermería también. Una respuesta que ha dejado perpleja a la enfermería, ya que el Sistema Sanitario Público Valenciano cuenta con plazas para enfermeras especialistas en obstétrico-ginecológica, matrona, trabajo, familiar y comunitaria y salud mental. Además, cientos de enfermeras invierten mucho tiempo, esfuerzo y dinero en la especialización y el propio Sistema Sanitario dedica cuantiosos recursos económicos pagados por todos los habitantes de la comunidad y que van a la basura por no rentabilizarse al no dar salida a esas especialistas. Desde CECOBA hacen la misma pregunta respecto a los médicos. También los especialistas están atrapados y reivindica que las enfermeras no son profesionales para todo. Además, CECOBA ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org. Con ella se quiere pedir la catalogación de plazas para enfermeras especialistas en la sanidad pública de la Comunidad Valenciana. En pocos días ya se han recogido más de 700 firmas. A pesar de todo, Montón ha asegurado contar con la enfermería para la transformación del modelo de atención hacia la cronicidad. Según datos de Consellería de Sanidad, en 2020, uno de cada tres valencianos tendrá más de 65 años. Esta consellería sí que está haciendo una apuesta por la enfermería, por inteligencia, por inteligencia social. Hay que apostar en la enfermería y en la atención primaria porque están los compromisos del 2020, del 20% de presupuesto en el 2020, y también porque enfermería al final es el alma en la humanización también, en la atención que tienen, que reciben los pacientes. En violencia de género también enfermería cubre un importante papel. Por tanto, yo en enfermería tengo depositadas muchas esperanzas para la transformación del modelo. CECOBA ha pedido a la Consellería de Sanidad Universal que cierre definitivamente el proceso de asignación de centros a quienes consiguieron una plaza en la OPE de 2007. Se trata de un proceso que ha sufrido interminables retrasos y que, dada su situación, se debería agilizar al máximo para no demorar más su resolución definitiva. El salario entre un hombre y una mujer dedicados a la sanidad pueden significar más de 6.000 euros de diferencia al finalizar el año. Así se desprende de un estudio socioeconómico impulsado por UGT y que indica que España se sitúa a la cola en cuanto a igualdad salarial en el ámbito sanitario en la Europa Occidental. Actividades sanitarias y de servicios sociales es el tercer sector de actividad que concentra un mayor volumen de trabajo, el 10%. En estos sectores, Luxemburgo ofrece los salarios más altos de toda la Unión Europea y una brecha salarial entre mujeres y hombres del 1,17%. En cambio, Estonia y Rumanía ofrecen los salarios más bajos en estos sectores de los países analizados y es donde existe mayor brecha entre mujeres y hombres, el 32,25%. En España, la brecha salarial en sanidad es del 22,54%. La excepción, según este estudio, es Bélgica, que en estos sectores retribuye mayor cuantía a las mujeres que a los hombres, un 1,12%. Tenemos claro el calendario de vacunación infantil, pero tenemos también claro el calendario de vacunación del adulto. Sabemos cuándo nos administraron la última vacuna. Hace tres o cuatro años y ahora me tienen que poner otra por el embarazo. Antitetánica porque he tenido un corte, ya está, es la última que recuerdo. La gripe, sí, me la puse, estando embarazada me la puse. La verdad es que ni me acuerdo porque de gripe y de todo esto no me pongo. Para la gripe, me la pusieron ahí en los jubilados. De la vacuna en el adulto se ha hablado en los colegios de enfermería de Castellón, Valencia y Alicante. En ellas, Sergio Fernández, del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Sagunto, ha explicado la efectividad de vacunas como la de la gripe, la del neumococo o la de la tosferina. Un ejemplo, según el reglamento de la Consejería de Sanidad frente al neumococo, es que deberían estar vacunados los mayores de 65 años, pero no es así. Empoderar al paciente es fundamental para un reparto adecuado de papeles. Así lo ha afirmado el enfermero de Salud Pública, Alejandro Cremades. Enfermería debe aportar al usuario la información adecuada sobre dosis, consecuencias, efectos y alternativas de las vacunas de las que deberían vacunarse y haciéndoles plenamente conscientes de lo que supone o no hacerlo en caso de que se encuentren en un grupo de riesgo. Suspenso en prevención de accidentes biológicos. Así se desprende del último barómetro enfermero publicado por Satche. Cerca de un 70% de los profesionales de enfermería encuestados considera que su empleador, servicio de salud o empresa sanitaria privada no ha desarrollado o lo ha hecho de manera insuficiente las medidas formativas y preventivas necesarias para evitar los accidentes biológicos, pinchazos, cortes, salpicaduras de fluidos, etc. Un 40% asegura no haber recibido formación o información sobre el manejo adecuado de dispositivos cortopunzantes y un 22% dice haberse formado por su cuenta. Además, tres de cada cuatro profesionales de enfermería encuestados por el sindicato asegura haber sufrido un accidente biológico durante su ejercicio profesional. La Comisión de Sanidad del Congreso ha votado en contra de derogar el Real Decreto de Prescripción Enfermera. Ciudadanos y Unidos Podemos han rechazado la propuesta de PSOE y Grupo Mixto, ya que consideran necesario modificar también la ley del medicamento. También ha sido rechazada la enmienda del PP para adecuar la legislación actual a las competencias y funciones que la enfermería debe desarrollar en los próximos años. CECOBA y los colegios de enfermería de Castellón, Valencia y Alicante ya mostraron su posición a favor de derogar la norma, la inclusión de la enfermería entre las profesiones capacitadas para prescribir en su área de conocimiento y la transposición de la Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales. También rechazan la obligación de enfermería a recibir formación adicional para acreditarse como prescriptora. El 14 de febrero es el Día de los Enamorados, pero también se celebra el Día Europeo de la Salud Sexual y Reproductiva. CECOBA recuerda el papel de la enfermera escolar como agente de salud y de educación de los adolescentes. Recordamos en este punto la visita que hicimos a un centro de salud sexual y reproductiva y lo que nos contó la enfermera sobre este tema. Ellos piensan que la primera vez no te quedas embarazada, que si lo haces dentro del agua no te quedas embarazada, si lo haces con regla no te quedas embarazada. Entonces todo eso es lo que trabajamos mucho, luego en los colegios lo trabajamos mucho y en la consulta también. Y les hacemos un especial hincapié en que el uso del condón es muy importante porque previene enfermedades. El único método que tiene un adolescente, un doble método que les va a servir para no embarazos no convenientes a esa edad y para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, es el condón. Este mes también se ha celebrado el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. La Fundación Juega Terapia ha versionado la mítica canción Resistiré en la voz de niños hospitalizados. Os dejamos con el videoclip que podéis encontrar en la web de esta fundación y que tenéis enlazado en nuestro canal YouTube. Adiós. Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Resistiré, resistiré Sonectos Infantil Gracias por ver el video.